Hola Nakama, aquí Fuanza y yo voy a estar reaccionando a este sexto capítulo de Mashley, un capítulo que de hecho es de la semana pasada y que pensé que hoy habría capítulo doble, pero por lo que veo hoy no ha salido capítulo, sino más bien un especial como recopilatorio de todo lo que ha pasado, así que pues ni modo, me pondrá el día y tocará esperar hasta la siguiente semana para un nuevo capítulo. Pero bueno, en el último capítulo vimos que Mash se enfrentaba contra este tipo, que pues es un brawpon que es un año mayor que ellos o algo así, y que al parecer tiene una gran influencia, entonces se supone que es fuerte, estoy seguro que no será rival para Mash, pero igual quiero ver cómo se desenvolven las cosas. Ya saben que en esta tarjetita encuentran más de mis reacciones de este anime, y así también que pueden tener acceso a esta reacción, a otras reacciones de esta temporada y la temporada pasada sin ningún tipo de publicidad o filtro, siendo miembros de mi canal de YouTube o también siendo suscriptores de mi canal de Twitch, todo esto a través de mi servidor de Discord, así que si esto les interesa, ya saben que tienen esos enlaces aquí abajo en la descripción. Así que ahora sí dicho todo esto, espero que disfruten mucho de esta reacción, no olviden dejarme su buen like y suscribirse si no están suscritos, y ahora sí, vamos para allá. Bueno, ahí está el tipo este, ni me acuerdo cómo se llama allá. Bueno, esta era Dot, si es que no me equivoco. ¿Una oportunidad? ¿Qué tiene que hacer? Cinco golpes. Oh, pero eso le va a costar. Yo creo que puede haber una trampita. Aparte, claro, igual él es fuerte. No creo que pueda aguantarlo. Ey, eso no lo dijo en un principio. Ah, pero está cambiando las cosas, así no se puede. ¿Eso no son diez? Ya diez no creo que pueda. Cinco te lo podría creer, diez no creo. ¡Pelo pincho! Sí, hasta cinco te creo, pero ya diez es mucho. Técnicamente va a dos, pero supongo que solo le cuenta uno. Tres, cuatro. Hubiese aguantado los cinco. Espera, ¿y va a aguantar los diez? Sí, los aguantó. Nada mal. Claro que ya está en las últimas. Simps, pero igual un grande. Demasiadas coincidencias. ¿Sabe que le engaña? El golpe es más intenso. Ey, veces más de uno. Ah, bueno. Debería así era solo uno, bueno. Fue como una mezcla. Pero si se levanta, habrá ganado. Si se puso de pie. Tiene mis respetos. Honestamente no esperé eso de él. Y no creo que él cumpla su palabra. Ah, no se lo va a contar, ya sé. ¿Qué va a hacer, MASH? Cabeza, sete, pelo pincho. Qué buenos apodos. Ey, esa no contó. Ah, bueno. Ahora sí, MASH, por favor. La traición. Que asco. Un panecillo A ver que esos son caros para MASH Me pusieron la musicota Deberían, no tuvo que haberlo dejado solo Grande era waifu No son pocos Pensé que eso era más raro entonces ¿O eso piensa él? La verdad que eso está en español Porque Crunch está Bugueado O sea, español España No puede ser nadie, la verdad Hasta que el fin Alcanzó a reaccionar Eso sí me sorprendió Pensé que le iba a alcanzar a pegar Sí o sí Dos monedas de oro Sí, es muy considerable Que lo rompa Cuando lo detuvo Ahí bien, lo rompió Magia de tráceps Baliza, ¿no? Bueno Ahorita lo va a probar Eso está claro No está en el mismo nivel Toma Qué bien dado Gracias Grande MASH De hecho me sorprende Que se ponga de pie después de eso Te felicito, Crack Te felicito, Crack La mano Te va a reventar todo Bueno Ahí tienes tus dos monedas de oro Crack Te ha aguantado Dos golpes Igual ya era mucho No acabo con él Pero no pensé que fuera a ser el final Ah, son diez Vaya humillada Le da los ocho golpes Y lo mata Literalmente No aguanta Uno más Y ya lo deja completamente noqueado Y ya después de eso Ya Peligra su vida tal cual Algo sucio o algo así Va a querer hacer Es el tipo de personaje Persona que es Uno grande ¿Y eso? Eso es diferente De un solo golpe Dale, dale a MASH De una sola Bueno Lo dejó ir No del todo Ay, ya me tienes cansado Con tu discurso A darme penilla Entendible Bueno, ¿y esta? Hizo lo suyo Es que le va a dar los golpes Esta misma Esta misma Creo A MASH No le importa eso Una cachetadita o algo ya Algo simple Supongo No puede ser Ok Ok Un defensor de la igualdad De género MASH Esa no me la vi venir Sí Rasguños El problema es DOT ¿Cómo está él? ¿Y la estrella? Bueno, ahora sí Se dio cuenta De que MASH Es el prota Unas palabras de aliento Un panecillo Que sea que le dé Qué grande la waifu Ahora sí está bien Y gracias Bueno, ¿para qué palabras de aliento Si puede hacer eso? Ya lo motivó al menos Todo lo que está mal En ese mundo Una guerra Tanto así Si en el Akatsuki Se mamo Y la cara Adelante Dios ¿Y eso? ¿No moneda de oro? Oh, tiene la primera Nada mal No lo sabía él Gryffindor 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 A la vez se ha puesto el gorrito ¿Qué pasó? A la casa ¿Qué habrá dicho de MASH ¿Qué habrá dicho de MASH? Panecillos 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 Nada más Lo voy a romper Al lanzar Al lanzar una moneda De tres caras Tampoco nos cuentes tu vida Crack ¿Qué habrá dicho de MASH ¿Qué habrá dicho de MASH Sí Sí, por descarte Ya Hubiese hecho algo de la fuerza Al menos Un caso especial Nakatsuki Ya tiene una de oro Así que Por él van a irse Sí Además de lo que acaba de pasar Con Silo Sí Eso ya sabíamos Se perdió por la escuela Y termina ya Algo digno de MASH Dudas existenciales ¿Este será el más fuerte? ¿Abel? No hay Él tiene tres marcas. Sucia de ese es rarísimo. ¿Qué? ¿Lo va a matar? Es un muñeco. ¿Qué me ha dado el tipo? Y entró así. Y esto ha sido todo por mi reacción A este capítulo y debo decir que me gustó Muchísimo pues la forma en que Masha humilló a este Silva O como se llame, creo que era Silva Porque bueno, ya me imaginaba lo de hecho desde el capítulo pasado El tipo se las daba de que era fuertísimo De que podía humillar a todos Y pues a la hora de la hora sabemos que Había una diferencia de nivel, pero claro No era de él, sino de Masha porque bueno Está mamadísimo, en este caso Hizo uso de su magia esta de bíceps La cual muy rota por cierto Me gustó mucho la escena en general De la acción, como estaba la animación Y también el soundtrack de fondo Genialmente me pareció una muy buena escena De pelea, estuvo muy God, así también por ahí Dot me sorprendió pues con su aguante Y su temple de cumplir con lo que Quería ser, o sea de ser como el héroe y así Aunque claro, esto no resultó Como quería porque bueno, pues era parte Del plan de la tipa esta que ni recuerdo cómo se llama Pero de nuevo Masha God defendiendo la igualdad de género Y dándole a su merecido Que eso sí, no me lo esperé para nada De ahí está interesante ver pues Como estos tipos de este grupo Que le voy a decir los Akatsuki Porque eran los magos Lagos No sé cómo se llama, pero bueno Estos tipos Obviamente van a ir detrás de Masha Porque tienen jurado a Adler Que pues les van a robar las monedas Y ellos van a ser los visionarios Estos divinos Y por lo que vemos Hay creo que eran 6 o 7 tipos Bastante interesantes Que habrá que ver Qué pueden hacer Qué tan Considerables como enemigos son Y sobre todo El que está muy interesante Su líder El cual tiene 3 marcas Además de estos ojos Muy interesantes Su diseño está bastante bueno Y ya vimos que puede Como convertir a las personas En muñecos Estos que se controlan O así Entonces me llama la atención De ver qué va a pasar Porque se ha encontrado con Masha Y bueno No sé Aquí va a pasar algo Así que este capítulo Estaba muy bueno Es una lástima Que no hubo capítulo 7 Esta semana Pero ya veremos Qué nos trae el siguiente viernes Sin embargo ahora Me interesa mucho A ver qué tal les pareció A ustedes este capítulo Cómo vieron esto Y la igualdad de género de Masha Si lo sorprendió tanto como a mí Y también por ahí Qué opinan de este grupito Que ha aparecido Que pues van todo contra Masha En general contra Atler Ya saben que me interesa muchísimo Saber qué es lo que ustedes opinan Así que por favor Déjenlo aquí abajo En los comentarios Así también como Con su momento favorito Que yo los voy a estar leyendo Y esto sería todo por el video Espero que lo hayan disfrutado mucho Y si fue así Por favor no olviden dejarme Un buen like Y suscribirse Y antes de irme Quería tomar mi tiempo Para agradecer A los nuevos suscriptores Del canal de esta semana Que estarán apareciendo en pantalla Y así también A los comentarios Del video pasado Y por último También decirles que Aquí abajo tendrán un video Que podría interesarles Mucho Y pues nos veremos En el próximo video Ahora me despido Fans out ¡Suscríbete al canal!